Algunos hogares enfrentan en esta época un amargo momento porque los niños o muchachos perdieron el año escolar. Expertos aconsejan que ante esta situación nunca hay que recurrir al castigo físico. Los golpes e insultos no cambian las malas calificaciones ni recuperan el tiempo perdido, pero sí pueden generar lesiones y traumas en los niños y hacer que tomen decisiones extremas por temor. A mí me amenazaron que me iban a pegar, pues yo amenazo por ejemplo con irme, ¿sí? O más que amenazarme, pues es como una salida para evitar llegar a esa confrontación física. La línea 106 de la Secretaría Distrital de Salud recibe cerca de 2.800 llamadas mensuales de niños en busca de ayuda. Muchas con casos de estudiantes atemorizados por la amenaza constante de castigo que les hacen sus padres. Tenemos experiencias dolorosas. En ocasiones cuando uno le está llamando la atención al estudiante frente al padre de familia, nos toca decirle, padre, no necesita que lo castigue físicamente. Los expertos aseguran que el castigo físico no es la solución. Algunos padres coinciden con ellos. Eso no es como una garantía de que les va a ir bien porque les vayan a pegar. Lo cambio de colegio para que cambie, pues digo yo, las amistades, de pronto otro círculo social para él. Retirar a los niños del colegio no es una buena decisión. Golpearlos o exponerlos a humillaciones públicas tampoco. En estos casos el diálogo y los castigos pedagógicos son la recomendación de los expertos.